Eddie Moreno, acusado de disparar y matar a su vecino en Summerlin el lunes, podrá salir bajo fianza. Cynthia Puga nos cuenta cuánto debe pagar para salir libre. Así es, un juez ha establecido una fianza de $100,000 para Eddie Moreno de 32 años y también se le ha ordenado que se mantenga alejado de sus vecinos y no se le permite tener armas de fuego en su casa. Eddie Moreno fue detenido el lunes por la noche como sospechoso del homicidio por la muerte de Joe Moreno de 47 años. Aunque tanto el sospechoso como la víctima tiene el mismo apellido, no son parientes. Según su informe de arresto, la esposa de Eddie Moreno le dijo a la policía que el vecino, Joe Moreno, había puesto sus partes privadas frente a su familia donde había niñas menores. El abogado de Eddie Moreno y su esposa declinaron hablar con nosotros sobre la audiencia el jueves, pero conversamos con algunos de los que vinieron a apoyar a Eddie, diciendo esto en parte. El martes una mujer quien se identificó como la novia de Joe Moreno le dijo al Review Journal que su novio era bipolar. Eddie Moreno tiene previsto comparecer de nuevo ante el tribunal el 13 de agosto. Los abogados de David Copperfield han negado las acusaciones de 16 mujeres que alegan conducta sexual inapropiada y comportamiento inapropiado durante décadas. Más de la mitad de las mujeres que hicieron acusaciones en una investigación de The Guardian dijeron que eran adolescentes en el momento de los presuntos incidentes. La investigación incluye afirmaciones de que el mago drogó a tres mujeres antes de tener relaciones sexuales. Cuatro de las mujeres alegaron que fueron manoseadas o obligadas a tocar al artista de manera sexual durante presentaciones en vivo en el escenario, según el informe. Una transacción de venta de marihuana se tornó violenta dejando a Amir Smith Rose Foreman de 19 años sin vida al recibir un disparo por parte de Jeremiah Smith, quien fue arrestado por un cargo de asesinato y conspiración para asesinar y dos cargos de robo con arma mortal. Ocurrió en un complejo de apartamentos cerca de Nellies Boulevard y Stewart Avenue. Se espera que más de 170 mil personas asistan al EDC o el Electric Day Seed Carnival cada noche de este fin de semana en Las Vegas Motor Speedway. Tanto los asistentes al festival como los residentes deben prepararse para la congestión del tráfico. El Festival Anual de Música Electrónica inicia hoy, sigue mañana y el domingo cada noche a partir de las cinco de la tarde hasta las cinco y media de la mañana del día siguiente. A medida que los asistentes se dirigen hacia y desde el evento todos los días, se puede esperar mucho tráfico, principalmente la Interestatal 15, la autopista US 95 y Las Vegas Boulevard.